¡Lali! 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 Bueno, son chicos, téngale un poco de paciencia. ... ... ... ... ... ... ¿Qué es la que se dice para quemar? ¿Qué es la que se dice para quemar? Hay que dejar pasar a la gente que sigue a trabajar, a la ciudad afuera. ¡Ay, mire! ¡Ay! 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 ¡Ay!